Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Vamos a platicar sobre los altavoces de Yamaha, la serie de series. Le quiero dar la bienvenida también a nuestro querido amigo Bob Guillermo, que nos va a acompañar en esta sesión y con toda su experiencia nos va a platicar los tips de operación. Hola, Bob. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Qué gusto estar aquí con ustedes. Como siempre, feliz. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a aprender algunas cosas que tú nos vas a compartir, cómo son los tips de operación para los altavoces, cómo los vamos a setear. Yo les voy a platicar la parte técnica de qué tiene el altavoz y las herramientas y cómo podemos utilizarlas en nuestro beneficio para nuestro show o salas de ensayo o proyectos de instalación en donde podamos integrarlas. Sí, sí, sí. Vamos a estar compartiendo algunas cosas prácticas, ¿no? Que nos van a ayudar a resolver algunas problemáticas bastante comunes y con un par de cosillas a veces que podemos mover o configurar, nos va a ayudar a hacer la vida más fácil a la hora de hacer nuestro sonido. Excelente. Afirmativo. Eso es súper importante que nosotros sepamos qué hay que hacer, esa herramienta como para qué nos sirve, ese botoncito que nosotros vamos a mover, cómo lo vamos a mover y qué cambio nos va a dar y nuestro beneficio, obviamente. Si lo vamos a ocupar como un altavoz para front of house o si lo queremos buscar para nuestra iglesia, como un monitor de piso o si lo queremos colocar como un altavoz para instalación fija, es importante saber cómo lo vamos a hacer. Sí, así es. Hay muchas aplicaciones y hay muchos estilos de iglesias, estilos de música y es parte de las cosas en las que tenemos que pensar para elegir de la mejor manera el sistema de audio que debemos tener. Exactamente, tienes mucha razón. Y en eso, ahorita vamos a platicar en esta sesión, vamos a dar todos esos tips y vamos a platicar un poco de lo que es esta serie de altavoces autoamplificados de Yamaha. Toda la serie es D, que parte desde DVR, DXR MK2 y la serie High Performance, que es DZR. Excelente. Ok, pues vamos a arrancar con una pequeña presentación. Son solamente unos slides para que nuestros compañeros que nos están acompañando, toda nuestra audiencia, puedan ver los modelos que nosotros tenemos, todo lo que está disponible. Ok, entonces vamos a poner la presentación, mi querido Bob. Bueno, a toda la gente que nos acompaña, les agradecemos mucho. Vamos a hacer el switch en la presentación. Ok, bueno, estos son los altavoces actualmente que hay en el mercado de los modelos de series de Yamaha. Tenemos la serie DZR, que es una serie premium, que tiene cuatro modelos. Todos los equipos vienen ya equipados con una tarjeta Dante o existen también la versión sin Dante. Es depende de la necesidad. Tenemos también la serie DXR MK2, que es una segunda versión, una segunda versión donde se cambió el elemento de altas frecuencias, cambió el tweeter por un driver de 1.75 pulgadas con un imán de neodimio. Y nuestra serie DVR, que es una serie de 1000 watts, que es una serie bastante eficiente, que es relación costo-beneficio. Esta es la serie base de nuestro line-up de altavoces de series. Ok, ¿de qué están fabricados? Esto es muy importante, la fabricación de los equipos. Bueno, en el caso de DVR, como es una serie de relación costo-beneficio, el gabinete es HIPS. No es un plástico común y corriente. De hecho, este es un plástico estileno de alto impacto, muy resistente a la vibración, por lo cual nos va a entregar un gabinete ligero, resistente y obviamente con un costo bastante accesible. En el caso de DXR MK2, nosotros tenemos un gabinete, un termoplástico de ingeniería que es ABS. Este es más rígido y también muy resistente a las vibraciones. Y por lo contrario, en el DZR, en la serie DZR, tenemos una madera laminada que es un plywood con un recubrimiento plástico de poliurea. Esto nos garantiza una protección contra raspones, contra ciertos impactos en el gabinete. Entonces, obviamente, pues esto es un altavoz un poco más elevado en precio, pero a final de cuentas es un gabinete de alto rendimiento, es un gabinete que nos ofrece bastantes prestaciones, porque recordemos que DXR tiene un modelo en tres vías, que es la DZR 315 y que es capaz de desarrollar hasta 143 decibeles de presión sonora. Muy bien. En el interior, estos equipos, estos altavoces, están equipados con amplificadores clase D. Los tres son clase D. 1000 watts para DVR, 1100 watts para DXR MK2 y 2000 watts para la serie DZR. Recordemos que estos amplificadores son fabricados y diseñados por Yamaha. Todos los elementos, tanto drivers, el diseño de los gabinetes, todo eso es desarrollado por nuestra marca. Nosotros desarrollamos la tecnología y la aplicamos a nuestros productos. Ok. El line-up de DZR tenemos cuatro modelos. DZR 10, que es un altavoz dos vías, con la capacidad de ponerla para instalación fija o para monitor de piso. Nos ofrece, con 2000 watts, 137 decibeles de presión sonora. DZR 12, 139 decibeles y podemos utilizar el beneficio de poner dos monitores de piso en modo espejo, que es el modo mirror. Voy a platicar más adelante de los otros modelos que tienen esa capacidad. DZR 15 igual comparte ese beneficio y nos ofrece 139 decibeles de presión sonora. Nuestro modelo más grande, que es DZR 315, con tres vías, hasta 143 decibeles de presión sonora. Esos cuatro modelos también nos ofrecen la posibilidad de la opción de instalación fija. Todos tienen rigging points. Esto es muy importante. Los elementos, los transductores son custom y tienen imanes de neodimio tanto en altas frecuencias como en bajas frecuencias. Esto nos ofrece un alto poder en el transductor, un alto poder magnético, un imán reducido en tamaño y obviamente eso se traduce en un peso ligero, un altavoz que es manejable. No es un altavoz que esté sobredimensionado en imanes y eso se traduce en peso también. DXR MK2, en esta versión, la serie anterior tenía un tweeter de 1.4 pulgadas de diámetro. En este, es 1.75. Y los cuatro modelos tienen 1,100 watts de potencia y tenemos un driver en altas frecuencias, high frequency de neodimio. nos ofrecen bastante presión sonora. Ok. Y la serie de BR, estas sí son magnetos convencionales que son los de ferrita de estroncio, pero la ventaja es de que el gabinete es muy ligero, muy liviano. Como está fabricado del plástico HIPS, es súper liviano. Ok. Entonces, ¿qué vamos a observar ahorita en los paneles traseros? Es algo muy importante. ¿Qué nos ofrece este tipo de altavoces? Vamos a hacer una pequeña demostración. Ok. Voy a mostrar en el panel trasero de la DVR, de la DVR que tengo aquí, es una DVR-12. Voy a mostrar qué hay en el panel trasero. Muy bien. En el panel trasero nosotros podemos observar que este altavoz está equipado con una mezcladora de dos canales. En el canal uno tenemos una entrada XLR con una entrada TRS en combo. Podemos conectar un instrumento, podemos conectar o un micrófono porque tenemos el switch de línea o micrófono con su nivel de volumen independiente. Ok. En el canal dos tenemos una entrada también en combo o una entrada RCA. El beneficio de este altavoz es que podemos conectar aquí un reproductor portátil, un reproductor de música, ajustar nuestro nivel de entrada, conectar un micrófono y esto puede ser una opción muy sencilla para alguien que es un músico solista, que tiene sus pistas o que va a conectar un instrumento. Entonces, tiene su micrófono y tiene su entrada de línea. Si yo voy a hacer un arreglo para conectar otra DXR y hacer un sistema estéreo, tengo una salida que me permite con este conmutador, con este botón, solamente pasar una salida o pasarla en estéreo. Esto es algo muy importante. Yo no necesito una mezcladora físicamente si mi intención es utilizar solamente el altavoz. Por el otro lado tenemos el DSP. Quiero hacer un comentario que estos altavoces incluyen un DSP bastante inteligente que no solamente es para el proceso de la señal, sino también para la seguridad del altavoz. Tenemos un DSP inteligente que está censando temperatura de transductores, temperatura de fuente de alimentación, señal de entrada y la corriente eléctrica de entrada. Entonces, en algún momento que pueda haber una falla o que el altavoz detecte un overcurrent en la fuente de alimentación o que detecte que estamos sobrepasando su límite en el amplificador, automáticamente él decide o bajar el nivel, mantenerlo bajo control o si hay un nivel ya peligroso para los altavoces, switchearlo por un momento en off. Entonces, se va a apagar en automático. Pero quiero continuar platicando de lo que hace este DSP. Bueno, tenemos aquí la parte del Dynamic Contour. Esto es todavía mucho más allá que un crossover. Nosotros podemos utilizar la parte de front of house y aquí tenemos una pequeña curva, un indicador de cómo nos va a hacer una curva de ecualización. Nos va a incrementar esos graves y esos agudos si es que la vamos a usar sin subwoofer. lo podemos apagar o si yo decido colocarlo como monitor de piso me va a hacer un énfasis en frecuencias agudas y en frecuencias medias y me va a reducir frecuencias graves que muchas veces en el monitoreo no se requieren. Y tenemos nuestro crossover si lo vamos a combinar con un subwoofer de la serie DXS. Podemos utilizar el altavoz en full range o podemos switcharlo en 100 hertz o 120 hertz. Entonces, esto nos va a hacer un match para nuestros subwoofers para que tengamos un sonido bastante, bastante completo, bastante homogéneo. Ok. ¿Qué hay detrás de la DXR MK2? Ok. Podemos observar en la parte de DXR MK2 que tenemos en cambio con esta una mezcladora de tres canales. En el caso de DXR MK2 tenemos en el canal 1 tenemos una entrada de XLR y tenemos aquí mismo una salida true. Entonces, estas son un link que están vinculadas. Tenemos nuestro switch de micrófono o línea nuestro nivel de entrada. En el canal 2 tenemos dos entradas de TS con nuestro nivel de línea. Esta es una conexión en estéreo al igual que el canal 3. Si aquí yo puedo conectar un teclado en estéreo, un micrófono y una pista, por ejemplo, de batería, el músico ya tiene en automático aquí una mezcladora a justo mis niveles y lo puedo utilizar solamente para un sistema pequeño para eventos sociales donde no se requiera un alto SPL o un nivel de producción mayor. Digamos, si yo quiero hacer un sistema estéreo y quiero pasarlo hacia otra DXR también lo puedo hacer. Tiene un pequeño gráfico aquí donde nos indica que lo puedo hacer en monaural o puedo hacer un link out en estéreo con este botón. Asimismo, tenemos el beneficio del Dynamic Contour con una posición en Front of House si lo vamos a usar sin subwoofer, apagado o en la posición de monitor de piso. Nuestro crossover apagado 100 Hz o 120 Hz si es que nosotros lo queremos ocupar con o sin subwoofer. Muy bien. Ahora voy a mostrar el panel trasero de lo que es DZR. Ok. En DZR ¿qué podemos encontrar? Es un altavoz que tiene mayores prestaciones. Primero tenemos una pantalla donde nos controla todas las funciones del sistema de lo que es el DSP. Aquí ya tenemos más herramientas. Tenemos una entrada analógica y tenemos una salida. Tenemos también la entrada 2 con su salida y sus niveles de entrada independientes. En esta versión, esta es la versión con Dante, ya tenemos una tarjeta Dante integrada. En este caso lo podemos utilizar para instalación fija o para audio en vivo. Por ejemplo, instalaciones en iglesias donde se requiere ya dejar los altavoces montados y buscamos un nivel de instalación de mejor calidad, yo sugeriría un sistema por Dante y lo podemos integrar con cualquier dispositivo. Incluso con el software de control que es el Dante Controller podemos observar nosotros el estatus de nuestros dispositivos. Ok. Bueno, más allá del panel frontal de lo que podemos encontrar, digamos, la perilla que es un multi-jock nos puede dar acceso a múltiples aplicaciones. Por ejemplo, aquí en utilidad si yo presiono yo puedo observar el panel setup, panel lock, device backup, yo puedo hacer una configuración copiarlo a una memory stick y copiarlo a otro dispositivo. Podemos revisar nuestro Dante Setup que en este caso yo lo tengo conectado con una mezcladora TF y con el QuickConfig porque esta mezcladora es súper fácil de utilizar. Yo tengo ya un patch como un auxiliar 1. Entonces, esta configuración yo la hice solamente como una muestra y aquí nos marca todas las opciones que tenemos. incluyendo las actualizaciones. Si me voy a Network aquí yo puedo observar la IP de mi red, toda la información. Si me voy a Device Information yo puedo observar cómo está el estatus térmico interno, la versión del firmware y la versión de Dante. Podemos observar que el manejo es sumamente fácil, muy intuitivo, nos lleva de la mano. Ok, si me voy al router, en esta versión esto es importante mencionarlo, que en esta última versión de Dante y del firmware nosotros ya podemos utilizar estos altavoces de ZR como una caja de entradas y salidas. entonces, en la versión anterior nos indicaban estas pequeñas flechas que podíamos hacer un ruteo de entradas y salidas pero ya no por Dante, ya no combinar, compartir conexiones análogas con digitales. Entonces, este es el beneficio de esta última versión. Los invito a todos los usuarios que tengan altavoces ZR por Dante o que todavía no los tengan, los que vayan a comprar, los que sean próximos usuarios en el momento de su adquisición descarguen la actualización. Hay un webinar que se transmitió por las fechas de septiembre aproximadamente donde hablo lo que es la conexión de TF vía Dante con DZR y ahí es importante porque también hablamos un poquito de actualización. Ok, bueno, vamos a continuar con lo que hace DZR. Este es un altavoz totalmente custom. Aquí yo puedo decidir el ruteo si quiero mandar entradas análogas. Yo tengo una análoga, la mando por Dante hacia la consola o recibir una señal y mandarla vía análoga a un monitor, por ejemplo. Entonces, esas son una de las ventajas también que tienen estos altavoces. como también nuestro crossover podemos decidir setearlo High Pass Filter como lo queremos utilizar, si queremos 80, 120 Hz selectivo o si queremos combinarlos con altavoces de, por ejemplo, de XS18XLF. aquí podemos observar en Utility en el Panel Setup podemos observar también otros ajustes para el panel y tener Initial Data. Si quiero hacer una escena combinándola con un DXS XLF de 15 pulgadas o con un 18 pulgadas. Muy bien. Ahora, en esta sesión nosotros desmontamos un altavoz DZR315 para poder observar sus elementos en el interior. Por lo general lo podemos ver en algunos catálogos, lo podemos observar en pantallas, ¿verdad? Pero no es lo mismo como verlo en vivo. O sea, en el momento de que yo le desmonto la rejilla de los paneles laterales, puedo observar el guía ondas para el Twitter que tiene un elemento con un domo de a titanio de 2 pulgadas, un medio rango en 6 pulgadas, que este es bastante potente con su guía onda y el driver de 15 pulgadas que nos ofrece unos graves bastante potentes, unos graves muy firmes. Esta bocina obviamente la podemos usar como front of house, la podemos ocupar para instalación fija, por ejemplo, si buscamos en ambientes donde se requiere un alto SPL, pero podemos montarla porque tiene sus rigging points, tiene 4 rigging points superiores y tiene rigging points por la parte trasera para poder hacer el ángulo. Ok, hablando de los rigging points, yo les voy a mostrar con una DZR10 la capacidad de poder rotar el guía onda y poder convertirla en un altavoz de monitor de piso o un altavoz para instalación fija. Muy bien, ahorita yo lo que voy a hacer es convertirla en un altavoz de instalación fija. Estos altavoces están provistos de rigging points en la parte superior, en la parte lateral y en la parte trasera para poder mover el ángulo. Estos son compatibles con tornillos iVolt M8 o M10 están en la parte superior. Ok, primero lo que tengo que hacer es seleccionar mi herramienta ya sea con una llave Allen de 6 milímetros la podemos insertar en nuestros tornillos que son para tapar los orificios roscados y en este momento lo que voy a hacer es desatornillarlo ya sea que ocupemos una llave para un destornillador o que ocupemos un juego de llaves Allen. Selecciono mi hardware de montaje por ejemplo en este caso este eyeball de este ojo roscado es M10 yo lo voy a atornillar hasta el fondo es importante respetar el apriete no sobreapretar porque sabemos que está sobre una superficie de madera entonces para no lastimar el acabado yo les recomiendo no sobreapretar posterior a eso seleccionamos nuestro hardware si lo queremos con unas bandolas con unos ganchos y cables de acero entonces podemos observar que es sumamente fácil instalarlo de manera aérea voy a retirar el iVolt y ahorita lo que voy a hacer es hacer un setup para monitor de piso digamos que yo tengo un escenario pequeño y voy a utilizar estos altavoces que son de ZR10 para monitor de piso bueno primero que tengo que hacer si yo voy a decidir que voy a poner para el músico que es un vocalista voy a poner dos y quiero ampliar la cobertura horizontal tengo que girar el guía ondas entonces para poder lograr eso tengo que desarmar la rejilla con una llave de 2.5 milímetros en este caso yo ya desmonté estos voy a desmontar este otro tornillo esta parte y con un pequeño desarmador plano voy a retirar la rejilla con cuidado entonces yo ya tengo acceso a los elementos sonoros a los drivers posterior con mi punta philips voy a desatornillar el guía onda voy a desmontar todos los tornillos los voy a quitar es importante recordar que estos tornillos al momento del apriete no requieren un torque bastante fuerte o sea no necesitamos tanto torque con poco apriete podemos lograr ponerla en su sitio y es suficiente para que no vibre ok retiro el último tornillo el guía ondas es muy importante observarlo porque aquí tiene unas flechas tiene unos indicadores en el caso de esto es 60 grados y en vertical 90 grados entonces yo lo que quiero hacer es rotarla entonces ahorita yo ya cambié el patrón de dispersión del agudo del twitter entonces lo que hago ahorita es nuevamente poner en su sitio el guía ondas poco a poco voy colocando los tornillos respetando el orden de apriete para que así pueda colocarse de una manera uniforme y que no tengamos problemas con alguna flexión del guía ondas y que podamos llegar a fracturarlo entonces es importante apretarlo poco a poco y respetar el orden ok una vez que yo ya tengo el guía ondas en su sitio ya puedo colocarlo de manera horizontal para que esto ya sea un monitor de piso esta opción yo la puedo utilizar la puedo compartir con los altavoces DZR10 DZR12 DZR15 tienen el beneficio tienen la bondad de poder rotar el guía ondas entonces como puedo hacer un efecto mirror pongo por ejemplo con DZR12 puedo poner los guía ondas hacia el exterior los modos por ejemplo en el lado izquierdo pongo el guía ondas en esta forma y en el lado derecho pongo el otro guía ondas entonces para que los drivers de grave nos queden al centro y el vocalista tenga esa imagen en todo de todo su monitoreo ok es importante recordar que todos estos altavoces son sumamente sencillos de instalar aunque sea la DZR315 un altavoz grande te permite instalarla en por ejemplo iglesias en lugares donde se requiere un alto cpl porque te permite por sus rigging points que tienen los rigging points en la parte superior y en la parte lateral ahora yo quisiera platicar con Bob preguntarle ¿cómo sugiere al público utilizar estos beneficios? Hola pues mira fíjate que estaba yo recordando que mi primer encuentro con las DXR ya tiene algunos años y yo me sentí muy sorprendido porque era uno de los primeros igual y me equivoco pero yo recuerdo que era uno de los primeros o el primer sistema amplificado que yo veía de parte de Yamaha y cuando me la enseñaron me la pusieron como parte de un front field y me quedé con la boca abierta porque cuando le subí primero me pusieron solo una bocina y sonaba durísimo y sonaba muy bien y yo dije ¿y estas cuáles son? porque yo no las había visto a partir de ese primer encuentro con la serie de XR de verdad yo me quedé encantado porque tiene muchas posibilidades la verdad es que las aplicaciones son muchas tanto para iglesias para auditorios para eventos externos y yo las he utilizado en diferentes momentos y una de las cosas que particularmente me encanta una que responden a lo que yo les exijo una de las cosas que siempre yo pregunto cuando me enseñan un sistema es si es capaz de sonar bien con una banda para mí esa es la prueba de oro porque pueden sonar bien con una voz y es muy bueno pueden sonar bien con música pregrabada y es sumamente bueno o de ambiente pero cuando un sistema suena bien con una banda donde tú le metes un bombo una tarola unos toms y ese sistema te responde a mí ya me convenció y fue una de las cosas que yo encontré en todos estos sistemas cuando yo empiezo a usar DXR para particularmente para para ser una banda me encantó que podíamos sacarle muy buen sonido a cada uno de los elementos de la banda tú hablabas Fede acerca de la de la presión de cada uno de ellos de la presión sonora y es algo que a mí de verdad me ha llenado mucho porque yo soy usuario de ellas en la iglesia donde yo estoy y las he utilizado en diferentes ocasiones en diferentes sitios y en ningún momento y se los digo con toda honestidad me han quedado a deber yo les he subido con ganas y siempre les he dicho no me las he acabado llega un punto donde suenan fuerte y es necesario incluso bajarles porque no te las acabas suenan muy bien entonces ¿qué es lo que normalmente yo hago cuando hago sonar una banda y tengo el sistema completo con todo y mis subs? yo les hago un corte por ahí de los 100 hertz a mí me gusta como suenan tanto a las de XR o de ZR y a los subs y con eso siento que hacen muy buen match y tengo todo el rango completo para que la banda suene súper bien ¿no? entonces por ese lado de verdad es un sistema que nos puede responder para cualquier aplicación tanto les decía vos tan solo con vos para conferencias para música grabada o para una banda en vivo y no te queda de ver nada claro exacto y tienes mucha razón en eso Bob porque de verdad esos altavoces desde la serie de VR hasta la serie de ZR superan tus expectativas o sea tú vas compras un altavoz de este nivel y dices bueno yo voy a espero que este altavoz de 1000 watts este altavoz de 1100 watts suene bastante bien cuando lo escuchas realmente supera tus expectativas hay algo muy importante que Yamaha su filosofía nosotros trabajamos para poder entregar un sonido natural un sonido desde los instrumentos musicales hasta la parte de grabación la parte de reproducción en audio profesional y la parte de reproducción en lo que son sistemas residenciales buscamos un sistema de alto rendimiento que realmente sea costo beneficio que tu dinero se sienta la inversión en un equipo confiable un equipo fácil de manejar un equipo que tiene respaldo un equipo que no te va a dejar tirado por ejemplo en el caso de las mezcladoras en el caso de los altavoces son confiables son confiables son sistemas fáciles de usar y están hechos con componentes de bastante calidad fíjate que no mencioné la parte de los tornillos de los eye bolts en lo que es dbr y dxr esos son compatibles con tornillos m8 esos eye bolts que muchas veces los andamos buscando por todos lados esos tornillos son los que tenemos que utilizar en instalaciones fijas todos los proyectos aquellos integradores o personas que se dediquen al diseño de sistemas en auditorios o diferentes venues donde solicite un sistema ligero un sistema pequeño un sistema dos vías estos tornillos son los adecuados eye bolts m8 para dbr y dxr m8 y m10 para dzr me pueden preguntar bueno ¿cómo se montan dbr? bueno en la parte de abajo de dbr donde están los soportes ahí están los insertos para poder colocar los eye bolts y para manera de estética para mantenerla lo único que tenemos que hacer es desmontar la rejilla metálica de la misma manera que yo desmonté dzr rotarla para que luego quede en su posición oye Bob yo te quería preguntar ¿tú has diseñado sistemas para iglesias con qué altavoz? ¿cuál es el que tú recomiendas más? ok particularmente yo he usado mucho la serie de xr ok hoy en día cuando entra al mercado dzr se vuelve una gran opción para mí en el caso de las dbr yo las he recomendado mucho para monitores siempre trato de ver cómo anda de presupuesto el cliente para hacerle alguna recomendación pero algo también que te quería mencionar si me permites ahorita que hablabas acerca de la instalación fija ese es otro punto que también me encanta regularmente en la mayoría de los auditorios a veces ponen las bocinas a nivel de la gente y para que escuche la gente de hasta atrás le tienen que subir y están matando a los de adelante ¿no? y parte de que estos sistemas nos permitan el colgado es una super herramienta el poder elevarlas inclinarlas y que la dispersión sea mucho mejor y la presión sonora se distribuya muy bien a lo largo del auditorio que queremos cubrir sin lastimar a la gente que está más cerca del bafle ¿no? y yo he visto mucha gente que ha intentado hacer eso con algunos bafles y lo hacen de manera solamente por inventar y le meten tornillos y dañan la caja nuestros sistemas ya vienen listos de manera confiable y profesional porque también hay un asunto ahí de seguridad de que no puedes colgarlas por colgarlas y estos sistemas ya traen especificaciones donde las podemos colgar sin ningún tipo de riesgo de que se puedan caer ¿no? y logramos una mejor dispersión y desempeño de nuestro sistema de sonido y está increíble exactamente aparte en el momento de que nosotros hagamos la instalación de una manera correcta eso nos va a permitir más adelante poderle dar mantenimiento a esa misma instalación si nosotros colocamos unos iVolts y pongo el cable acerado lo engargolo ya se van a quedar ahí pero en el momento que yo necesite desmontar ese altavoz ya no lo voy a poder hacer tengo que cortar ese cable y posteriormente volver a hacer otro volverlo a engargolar entonces si es importante seleccionar previo a eso y durante el diseño el hardware de montaje cómo poder pasar los cables por ejemplo las líneas energizadas cómo energizar el sitio para poder tener una instalación lo más limpia posible y que nos prevenga fallas en el futuro ahora otra cosa también que quiero mencionar que los sistemas con Dante son súper cómodos para poder hacer una instalación fija ¿por qué razón? porque solamente vamos a hacer una ruta con un cable CAT 5E o CAT 6 y esto lo podemos integrar con DZR-D y con subwoofers de la serie DXC-XLF-D ya sea 15 o 18 pulgadas y podemos hacer nuestro sistema vía Dante muy fácil y teniendo acceso con nuestro software y obviamente controlarlo con la consola ¿qué opinas Bob a eso? Ese es otro tema porque muchos de los problemas con los que nos encontramos en las instalaciones son los problemas de fase o sea la distancia entre un sistema y otro al punto de la persona que escuche cuando tenemos diferentes distancias deberíamos de hacer un ajuste para que nos lleguen al mismo tiempo y esos ajustes se hacen con delays la mayoría de los lugares donde se hacen las instalaciones muchas veces no se toma en cuenta eso y el desempeño no llega a ser lo que debería del sistema de audio ¿no? en este caso a través de Dante nosotros podemos hacer toda esa configuración de cada uno de nuestros sistemas DZR y aplicarles el delay adecuado para que todo el sistema funcione en fase como tú decías solo a través de un cable de red ¿no? CAT 6 CAT 5E podemos hacer interconexiones y cada uno de los baffles va a manejarse de manera independiente con su propio delay según lo requiera la instalación y vamos a obtener toda una suma con una mayor presión sonora y todo funcionando de manera ideal entonces es lo de hoy y es lo que yo también les he platicado a varios amigos el que tenga la posibilidad de adquirir un sistema ya de ZR con sus tarjetas Dante en su versión Dante está genial ¿no? claro es una ventaja y honestamente ese cambio esa conexión por ejemplo cuando yo conecto un altavoz un DZR por XLR y cuando yo lo conecto por Dante si hay un cambio sonoro pero muy muy dramático o sea si es tangible y la diferencia de precio es muy poca de una DZR sin Dante a una DZR con Dante o sea es muy mínima pero la diferencia o sea el cambio sonoro si es bastante bastante tangible podemos escuchar que se oye más cristalino se oye más profundo se oye más amplio el sonido o sea porque obviamente todo está viajando de manera digital entonces yo sugiero honestamente y con base en tu experiencia mi querido Bob en el diseño de sistemas si que se inclinen algunos integradores o los que pretendan hacer sistemas para sus iglesias escoger un sistema con Dante de verdad vale la pena se van a ahorrar mucho dinero mucho esfuerzo en cables analógicos y van a obtener un beneficio mayor ¿tú qué opinas a eso Bob? es que fíjate esto es importante porque una conexión tradicional implicaría que si yo voy a hacer un L y R yo tengo que lanzar un cable para la bocina que va a ser la L ¿no? un cable XLR y otro cable a la que va a ser la R si las tengo arriba y son no sé 20, 30 metros pues son dos cables y si voy a poner más bocinas pues es un cable de manera individual por cada bafle para que sonan de manera independiente si yo linkeo entre una bocina y otra pues solamente voy a tener una señal sonando en todas en el caso de la versión Dante con un solo cable de red yo llego a la primera de ahí salgo voy a la segunda y así sucesivamente a todas y las tengo sonando de manera independiente cada bocina es independiente la puedo configurar que sea L R en el Matrix 1 en el Matrix 2 en el Matrix 3 etcétera y cada uno tiene su propio procesamiento ¿no? entonces si se ahorra mucho trabajo y tengo la tecnología de mi lado para hacer muchas más cosas ¿no? exactamente y fíjate algo que te quiero platicar por ejemplo a mí en lo personal las mezcladoras TF se me hacen unas mezcladoras súper sencillas súper fáciles de utilizar suenan bastante bien tienen las herramientas necesarias ni más ni menos no requieres más relación costo-beneficio y la posibilidad de la integración con estos sistemas vía Dante si tú no tienes tanta experiencia en este tema de las redes y mucho menos en la integración de sistemas Dante la TF es una muy buena opción para ti si vas a comprar o vas a hacer una instalación con DZR Dante la configuración es sumamente fácil tú ingresas al slot setup y en ese momento en la pantalla te aparecen los dispositivos conectados y lo que tú haces ya nada más es escoger dentro del altavoz para qué lo vas a ocupar si lo quieres utilizar para L o para R o si lo quieres usar para un subwoofer o los auxiliares ya no tienes que hacer un patch dentro de una computadora o un software es sumamente fácil entonces utilicen esa función que se llama Quick Config que aplica para sistemas en Dante que son los altavoces o módulos de escenario los Stagebox Tio 1608D esta mezcladora definitivamente es una opción muy sencilla muy fácil de utilizar muy ligera muy intuitiva y tiene un gran sonido porque está equipada con preamplificadores DIPRE que son propiedad de Yamaha están hechos por Yamaha esos componentes platícanos Bob por favor qué más has hecho tú con altavoces y mezcladoras TF cómo los cómo los utilizas pues mira la verdad es que como tú bien dices tenemos todo lo que necesitamos y yo hasta ahorita no me he topado con algo donde yo me sienta limitado para la aplicación que son particularmente en auditorios o en teatros o en iglesias para hacer a una banda regular tenemos de todo tanto en las mezcladoras TF todos los tenemos una serie de procesadores de efectos ecualizadores gráficos paramétricos compresión la integración con Dante que hace match ahora con los sistemas de ZR y entonces tenemos la presión sonora suficiente yo he tenido la experiencia de que voy a algunos lugares donde la gente solamente va a hacer una conferencia y la presión que se requiere es menor y no tienes problema pero hay lugares donde nos hemos encontrado que si es algún centro de culto particularmente en Chiapas la gente se prende con ganas y necesitas una presión sonora suficiente para ganarles y que el sistema suene fuerte sin dañarse ¿no? de verdad que todo esto lo he encontrado en todos estos sistemas y me he sentido muy cómodo al grado de que les decía hace un rato yo soy usuario aún antes de ser parte de la familia Yamaha yo ya era usuario no fue a raíz de ser parte de la familia y soy muy fan porque he logrado obtener muy buenos resultados ¿no? hace rato mencionabas acerca de las series de ZR la posibilidad de hacer un derrotar el driver y es una de las cosas que también a mí me han gustado mucho porque cuando tienes monitores de piso normalmente un músico o un cantante siempre va a querer estar bien cubierto y eso es totalmente comprensible pero si tu ángulo de cobertura es de 50 grados y el cantante se mueve tantito fuera del ángulo de cobertura ya te va a decir que ya no se escucha y te va a implicar darle más presión ¿no? al nosotros poder rotar el driver nos permite tener una cobertura como monitor de hasta 90 grados entonces el músico o cantante puede tener un desplazamiento mayor y seguir estando dentro de la cobertura y eso es una herramienta también genial que son varias bondades que a mí me permiten sentirme cómodo para poder lograr muchas más cosas que con otros sistemas pues no tendría esa posibilidad ¿no? y con nuestros sistemas la tengo exacto es una ventaja que tienen los sistemas de ZR de poderlos hacer con sistemas para monitoreo de piso o front of house de manera aérea o también monitores para alguien por ejemplo un DJ que quiere trabajar en un evento social o eventos corporativos yo he visto que hoy en día y de hecho por esta situación también las los cuartos de ensayo las salas de ensayo están utilizando altavoces pequeños y de manera aérea entonces un amigo me platicó que él compró unas DXR8 y que puso dos DXR8 de manera aérea y me dice sabes que estoy maravillado porque suenan bastante bien el altavoz es muy versátil me entrega más de lo que yo buscaba entonces es muy confiable dice yo sabes que no la uso tan fuerte con el cuarto que tengo tenemos una batería una guitarra un bajo y el vocalista y de verdad se están ensayando y hacen streaming o pasan rolas y tienen una de hecho también quiero mencionar una mezcladora una de 16 canales una MG y con esa transmiten mi querido Bob fíjate la conectan a la computadora y con esa todos sus instrumentos la pasan vía streaming y ellos hacen su show con una mezcladora de 16 canales MG las XU son súper fáciles de utilizar por esa razón menciono que esto la interacción de los equipos la operación de los equipos Yamaha es sumamente fácil y digo ¿quién más nos puede decir que tú mi querido Bob que eres usuario de estos equipos eres parte de la familia Yamaha? Gracias hermano fíjate que una de las cosas cuando el año pasado antes de que nos agarrara la pandemia estuvimos impartiendo clínicas como parte de la familia una de las cosas que yo siempre pedía que me apoyaran era de que me enviaran de preferencia las de XR8 y luego algunos compañeros de la oficina me decían no mi Bob llévate las más grandes y les decía no yo quiero las más chicas porque en la iglesia actualmente yo tengo de XR8 y yo les decía si somos capaces de sorprenderlos con las de XR8 imagínate lo que hacen las demás y era justo el mensaje que llevábamos siempre que hacíamos sonar porque llevaba yo una banda multitrack grabada que a través de una TF yo la descargaba track por track y yo mezclaba en vivo cada instrumento la gente se iba para atrás de lo bien que sonaban de lo fuerte de ser necesario si no es necesario bueno no pasa nada pero si necesitas esa presión tiene para darla y a veces muchas veces solo me iba yo con un subwoofer la gente se quedaba con la boca abierta porque realmente le subíamos y sonaban muy bien entonces para cualquier aplicación están geniales desde la más sencilla hasta la más compleja responden sin duda alguna y les digo porque pues yo las uso y hasta antes de la pandemia cada domingo una vez una persona Fede que me dijo fue a la iglesia me dijo que sonaba concierto y es en serio el día que gusten los invito a venir o algún evento que tengamos y se van a ir para atrás no les va a decepcionar suenan increíble cualquiera de las series Fíjate que eso que mencionas de las XR8 si es cierto a mí en lo personal me ha tocado vivirlo te voy a platicar también antes de la pandemia me fui de vacaciones con mi esposa y ahí en el hotel en la playa tenían unas XR8 y tenía un DJ y estaba toda la noche toda la noche y estaba pum 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 y se escuchaba bastante bastante bien con mucha claridad los altavoces tenía recuerdo muy bien unos XR8 y tenía un subwoofer de XS15 MK2 y él solito estaba con su audífonos escuchando y dije oye me maravilló porque yo las había escuchado en lugares cerrados o sea no había tenido la oportunidad de yo escuchar a alguien que no conociera una DXR y mucho menos en la playa con música electrónica y dije todavía con eso me convencí más y igual que tú yo antes de trabajar en Yamaha siempre he sido usuario de Yamaha porque confío mucho en los productos confío mucho en la filosofía y en todo lo que ofrecen los productos que son hechos específicamente para superar tus expectativas sí, sí, sí sin duda la verdad es que yo siempre me he sentido muy contento y la verdad les digo de ahora en nada bueno desde hace ya mucho tiempo cada vez de que me preguntan la sugerencia siempre es la misma deber en ese rango de ir creciendo de XR o los que les sea posible de ZR porque vamos creciendo en nivel de presión y en ciertas cualidades del sonido y ciertas herramientas que si tienen la posibilidad sin duda alguna es la mejor opción una de las cosas que a mí me preguntan mucho y creo que vale la pena destacar es ¿qué sistema lineal me puedo comprar? luego me preguntan y yo les digo como ¿para qué? o sea si tienes una cantidad suficiente para un sistema lineal de alta gama pues está padre pero la verdad es que yo siempre les recomiendo que dependiendo lo que ellos puedan lograr podemos tener un sistema convencional de gama alta que nos puede hacer sin ningún problema el trabajo y ahí es donde yo siempre he recomendado de ZR es mejor para mí tener un sistema en su gama más alta como es de ZR a tener un sistema lineal en su gama más baja que la verdad no suena y ahorita hemos hecho algunos proyectos de la mano de Yamaha para algunas iglesias que están en ese propósito donde se les han sugerido de ZR por el nivel de presión la cobertura y la facilidad de tener ya la tecnología adante con ellos y la verdad el resultado es increíble y aparte la configuración que es muy rápida eso es importantísimo y el soporte que tienen con nosotros principalmente tú mismo lo has dicho Yamaha te ofrece el soporte con todos los especialistas para audio profesional para la parte de grabación de Steinberg para la parte de instalación que más adelante yo creo que vamos a hacer otras sesiones con nuestro querido Julián para poder platicar también de estas integraciones para instalación fija ya más a fondo con sistemas matriciales por ejemplo MTX3 MTX5 MRX7 utilizando los switchers de Yamaha utilizando más dispositivos Dante o con consolas más grandes QLs CLs y nuestras series más grandes que son Rebash PM sí 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 y fíjate que ahorita estaba pensando en que a veces yo he utilizado los sistemas sin subwoofers cuando no no ha habido la posibilidad y tenemos una también muy buena respuesta en la parte grave incluso incluso aunque aunque me digan que puedo estar un poco fuera de lugar en las DXR8 yo las he puesto sin ningún corte y el bajo se siente gordito padre a pesar de ser una bocina de 8 pulgadas ya después cuando le metes el sub bueno tienes toda la profundidad pero aún con estas de 8 suena muy bien todo el rango sin ningún problema y hablabas acerca del soporte es algo que yo he presumido mucho y les digo de verdad que la familia Yamaha está a una llamada a un whatsapp que tú le puedes escribir a Fede a Luisito a Julián a cualquiera de mis compañeros de la oficina y siempre te contestan para ayudarte a resolver cualquier duda y eso está increíble porque en mi época cuando yo empecé a meterme en este asunto del audio para mí era muy complicado contactar a alguien tenías que ser amigo de alguien porque no tenías ese acercamiento y hoy en día Yamaha está súper cerca a un solo mensaje y siempre te contestan para ayudarte en lo que sea necesario exactamente tienes mucha razón en eso toda la gente de verdad por favor contáctenos o contacten directamente también a Bob en la oportunidad que tengan cualquier duda que tengan estamos en nuestras redes sociales en nuestra página Yamaha Pro Audio México ya sea en Facebook o en Instagram les recomiendo denle like a las páginas para que puedan enterarse de los webinarios que estamos haciendo constantemente información útil como lo que son los updates de firmware en algunos dispositivos algunos tips que también nos comparten nuestro querido amigo Bob o diferentes usuarios en la página Yamaha Pro Audio estén pendientes y les quiero recordar también los nombres de nuestros especialistas Luis Colunga para la parte de Steinberg y grabación Julián Castro para la parte de CIS y la parte de integración mi nombre es Federico Sandoval soy especialista de audio profesional vamos a pasar a unas preguntas a ver qué nos dicen mi querido Bob vamos a responderlas en este momento claro si de hecho nosotros contamos Yamaha tiene dos tipos de software que ofrece para poder hacer predicciones sonoras tenemos el CISCA que podemos utilizarlo para altavoces de plafón para altavoces de superficie y es un formato es un esquema pequeño son para integraciones y por otro lado tenemos un software todavía más elaborado que es el YS3 y es importante descargar las librerías de todos los altavoces que tenemos altavoces de plafón altavoces de ZR de XR altavoces pasivos CBR entonces podemos hacer un software con este software un panorama sonoro más exacto una predicción recordemos que el sonido el sonido no se ve el sonido no se ve entonces cuando nosotros hacemos un diseño profesional un diseño con base en una predicción sonora nuestro cliente tiene más mayor confianza dice sabes que me estás entregando algo que yo no tengo la capacidad de hacer y me está ayudando para poder decidir en el proyecto ¿tú has utilizado el YS3 nuevo? Sí acabas de decir algo bien interesante la verdad es que a veces ponemos los sistemas de una manera en las cuales creemos que está bien o como vimos que las pusieron en otro lugar pero es increíble todos los sistemas tienen una cobertura y es increíble cómo puede cambiar el desempeño de nuestro sistema de audio en base a cómo estén colocadas ya sea en altura en inclinación y este este tipo de softwares nos ayudan a poder hacer una predicción muy cercana a cómo va a funcionar de manera real entonces es muy importante eso y sí nos hemos basado siempre en hacer diseños antes de instalarla para saber ya cómo va a funcionar exactamente y algo importante que hay que mencionar Bob que esa descarga es libre o sea este software no tiene precio es gratuito tiene su licencia lo puedes instalar en tu computadora con Windows es importante sí es utilizar Windows y descargar las librerías de los altavoces las librerías de los altavoces tanto CBR como BXC BXS todos los altavoces que tiene Yamaha disponibles tanto para lo que es integración instalación fija o altavoces de audio profesional entonces ahora también si tienen ustedes alguna duda como usuarios no le entiendan algo un poquito al software pueden contactarnos envíen un mensajito a la página de Yamaha Pro Audio y con gusto nos ponemos en contacto con ustedes vamos a pasar a otra pregunta Bob la otra pregunta es ¿qué tan eficiente es el amplificador para las variaciones de voltaje que hay en México? ah ok esa es muy buena pregunta algo que tú mencionabas Bob por ejemplo en lo que son las instalaciones fijas los equipos están diseñados con fuentes de alimentación universal y recuerdo también la parte del DSP que está censando constantemente la corriente de entrada la fuente de alimentación universal oscila desde 100 volts hasta 220 volts entonces en ese cambio ese gap que tenemos de seguridad ese gap de seguridad ¿qué nos ofrece? confiabilidad confiabilidad sabemos que yo sé que en mi instalación eléctrica hay variaciones de voltaje bueno pues entonces el altavoz se va a comportar de una manera segura a final de cuentas el DSP está censando esa parte yo sé que hay un pequeño microprocesador ocupándose de ese tema eléctrico ¿tú qué opinas Bob al respecto? fíjate que una vez nos pasó que el encargado de electricidad de una compañía hizo algo mal y cuando empezamos a aprender cosas y a sonar lo único que no se voló fue la TF que yo traía y varias cosas se fundieron y yo me quedé de verdad muy muy impresionado y dije pues cómo está hecha que al final sí esa estabilidad y esa capacidad de adaptación está increíble por parte de Yamaha en México todos sabemos que hay unas variaciones luego increíbles pero yo no he resentido eso para nada a la hora de hacer sonar nuestros sistemas la verdad no ha sido un factor que me afecte no sé con certeza cómo funciona tú lo explicabas pero el resultado al menos para mí como operador ha sido que ni lo he notado y habla del tremendo desempeño ¿no? claro y esa confiabilidad eso que te ofrecen los equipos a final de cuentas se traduce en el éxito de tu show en el éxito de la instalación en que el cliente final el cliente usuario esté contento con su compra que diga realmente estoy feliz con lo que compré porque no nada más compré un sistema para cubrir una necesidad sino compré para más también tengo confiabilidad de que mi equipo no está fallando y si en algún momento llega a fallar hay centros de servicio autorizados aquí en la República Mexicana con piezas originales o sea despreocúpate de que no le van a poner un genérico ¿verdad? que eso a la larga te va a ocasionar más problemas que tú no mereces entonces eso confiabilidad y piezas originales vamos a una última pregunta mi querido Bob ¿nos podrías comentar cómo está el tema de la garantía en los dos modelos de XR y de ZR? claro esto es importante si ustedes ya son usuarios ya compraron o desean adquirir altavoces de las series de Yamaha lo que tienen que hacer es que ya de manera nativa tienen dos años de garantía regístrense en la página de Yamaha registran su producto y va a ser una extensión total a siete años actualmente tenemos en DXR MK2 siete años de garantía y los demás son un año de garantía pero esténse pendientes porque más adelante vamos a dar noticias sobre también esas extensiones de garantía pero por lo pronto registren su producto es importante para que tengan esa extensión ¿qué opinas a esto Bob? platícanos ¿tú has tenido problemas de garantías? no fíjate que ni las he usado este las DXR8 que tenemos ya tienen como yo creo que mínimo unos seis años o más siguen sonando igualitas y mira que aquí el amigo le sube y es la primera generación que tienes ¿verdad? sí y mira que están por eso de verdad miren mi cara no es cotorreo yo estoy enamorado de esas porque suenan y cuando probé las DXR no pues quedé más impresionado pero de verdad que sin problema claro que sí Bob y ese es el diferenciador la calidad que nosotros le ponemos ese detalle esa finura en el sonido recuerden sonido natural eso es lo que entrega Yamaha ok pues por nuestra parte es todo les agradecemos mucho el haberse conectado el haber disfrutado con nosotros una hora de su tiempo hay mucho que aprender vamos a hacer más webinarios posteriormente con otros otros temas incluyendo a nuestros otros especialistas recuerden Luis Colunga para la parte de Steinberg Julián Castro para la parte de instalación integración audio comercial Jesús González para la parte de consolas de gran formato y su servidor Federico Sandoval en la parte de sistemas de audio profesional que son mezcladoras análogas digitales altavoces les agradezco mucho Bob muchísimas gracias por acompañarnos por compartirnos todo lo que tú conoces y todo lo que has hecho con nuestros productos eres parte de la familia muchas gracias un abrazo a todos es un gusto siempre estar aquí ahí quedamos a disposición de los que necesiten cualquier cosa estamos gustosos a poder responderles y guiarlos gracias como siempre abrazo a todos muchísimas gracias recuerden seguir nuestras redes sociales Yamaha Pro Audio México en Facebook Instagram denle like para que se enteren de más noticias les agradezco mucho está en la pantalla ahí recuerden Yamaha Pro Audio México en Facebook e Instagram muchas gracias cuídense y gracias por acompañarme y gracias y gracias y gracias Gracias por ver el video.